Noche calma Recorriendo el espiné Allá en el rancho la madre Mece con tierna emoción Una cunita de sauce Entonando esta canción Purisito costero Duérmase Purisito costero Duérmase Si se duerme mi amor Le daré chalanita de ceibo Collar de caracol Collar de caracol El niño ya se ha dormido La luna salió a mirar Amacándose en las aguas Por entre el camalotal La brisa juega en el canto Parece que viene y va En eco dulce se pierde Por el río Paraná Purisito costero Duérmase Purisito costero Duérmase 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 Gracias por ver el video.